La Alcaldía de Ocaña otorgó recientemente la personería jurídica a 12 juntas de acción comunal, 11 urbanas y una rural, lo que les permitirá acceder a proyectos y recursos para invertir en sus comunidades. Esta medida beneficiará a los habitantes de las zonas donde se encuentran estas juntas, ya que podrán trabajar en conjunto con la Alcaldía para desarrollar iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus localidades. Pero en el día de hoy, con gran satisfacción, por gestión hecha ante la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento, se logra estas 12 personalidades jurídicas para darle la vida o la cédula a la Junta de Acción Comunal de estos sectores. Yo creo que es importante desde ya que estas juntas de acción comunal nuevas, recién constituidas, empiecen a trabajar de la mano con la institucionalidad, visitar las secretarías de despacho, solicitar las inquietudes. Pero antes de todo, nos toca que acabarlas de actualizar con la cuenta bancaria, el registro único tributario, el registro único comunal, para poder acceder a presentar los proyectos al Banco de Acción Comunales del Ministerio del Interior. Los sectores que obtuvieron la personería jurídica fueron Villa Alejandría, Castillos del Norte, Prado Verde, Villas de Antón, Villa de los Caro, El Camino, Las Ibañes, El Molino Sector 2, Villa del Rosario, Santa Inés, Colinas de la Provincia y Vereda La Unión. Y vamos a empezar de la mano con toda la institucionalidad, con la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento, con el mismo Ministerio del Interior, con el apoyo y la asesoría de la Ucina de Desarrollo Comunitario del municipio de Ocaña, que tendrá las puertas abiertas como siempre para estos líderes comunales empezar a trabajar duro, sin miedo al éxito y vamos por más. La medida es parte del compromiso de la Alcaldía de Ocaña por fortalecer la organización comunitaria y el desarrollo social en la región. Según las autoridades, más del 90% de las asociaciones comunales en Ocaña se encuentran legalizadas. Así es, hoy legalizamos 13 juntas más, ya vamos en un 91.2% de juntas de acción legalizadas. Ojalá en estas que hay inactivas podamos tener de parte de la comunidad un interés y lograr legalizar todas las juntas de acción comunal en el municipio de Ocaña. La Alcaldía de Ocaña se compromete a seguir trabajando en conjunto con las juntas de acción comunal y la comunidad en general para el desarrollo de proyectos y acciones que mejoren la calidad de vida de todos los habitantes.